Un hombre que transitaba por la calle Gastón del Igne, del sector Los Chiripos, fue herido de un tiro en la pierna derecha anoche por otro que se desplazaba en una motocicleta. Juan Carlos López de la Rosa, alias Carlito de 46 años, fue hospitalizado tras presentar quemadura por arma de fuego en la pierna derecha, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, la herida se la ocasionó un tal Cacón, cuando caminaba por la referida vía y el agresor se desplazaba a bordo de una motocicleta CG de color negro, quien al verlo se detuvo, originándose una discusión entre ellos por viejas serencillas personales relacionadas a sustancias controladas. El tal Cacón tan pronto cometió el hecho emprendió la huida, por lo que es activamente buscado por la Policía Nacional. En cuanto al herido, quien supuestamente figura con cuatro fichas en la Policía Nacional, fue curado y despachado de dicho centro de salud. ENTN, Robinson Palanco